Amigos, tengan todos muy buenas tardes. Según el portal oficialista de la dictadura, Cazador Casado, estos cuatro delincuentes fueron apresados tras robar una yunta de bueyes de una granja vícola de Floro Pérez. Esto ocurrió en Jibara, provincia de Holguín. Se llevaron los animales a un lugar apartado. Hicieron lo mismo, el mismo modus operandi que se utiliza en estos casos. Le dieron muerte y luego se llevaron la carne en un carretón de caballo. Según este portal de la policía, entre ellos y algunos vecinos siguieron las pistas y encontraron a estos muchachos. Además, comenta este portal, hablando en tercera persona, que capturaron a algunos con el instrumental adecuado con el que asesinaron los bueyes y a otros en su propia casa. Los nombres de estos individuos son Daniel Cancino Velázquez, Andro Concepción Escalona, José Ángel de San Luis Infante, Joannis Pérez Colombia. Lo que más me impresiona en estos casos es que todavía estamos buscando personas que han asesinado a otras y la policía no actúa de una manera adecuada. Los oficiales de la dictadura sí están prestos rápidamente para prender a aquellos que atentan contra los intereses de ellos y de gobierno, por supuesto. Pero lo que perjudica a la población, lo que preocupa realmente de eso, de eso pocos se ocupan y de eso poco se habla. Al final, quiero o no, la carne que habrían de distribuir de manera ilícita estas cuatro personas iría a los estómagos de unos pocos que podrían alimentarse de ella. Pero al menos iban a satisfacer necesidades de no muchos que el gobierno, teniendo las cabezas de ganado necesarias, no les importa llevar un pedacito de carne a la población siquiera por la libreta. Ni siquiera a los diabéticos, mucho menos a las embarazadas. Peor para los niños desnutridos. Me gustaría que me dejara su comentario en esta publicación. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Dile a sus familiares que se conecten y suscriban a esta plataforma para que se enteren no solamente de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede con los cubanos en la diáspora.